Muy buenas a todos chicos y chicas de este nuevo en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact en la guía para ayudaros al 100% y vamos a empezar con una nueva partida Vale, vamos a empezar No Ahí Bien, pues vamos a empezar Una nueva partida En esta nueva serie Una vez hace mucho tiempo se libró una feroz batalla Eso está muy alto el volumen Las alianzas se pusieron a prueba Los ánimos se enardecieron Se invocaron lealtades Pero nada pudo impedir que se llegara a las manos Los antiguos aliados se separaron sumergiéndose en el abismo Ahí dándole el rollo épico La determinación de un joven permaneció inquebrantable hasta el final Fiel a su naturaleza ninja Extendió la mano hacia su amigo Junto a su maestro Emprendió la senda del entrenamiento Y los años transcurrieron Bajo los suaves rayos del sol Una nueva brisa acarició la tierra de la villa de la hoja Y ahora Y ahora ¡Nos vamos a jugar! La historia comienza de nuevo El prólogo Naruto regresa Tres años lejos de casa Oh yeah Ahí Naruto diciendo Hola villa de la hoja No has cambiado nada Mira la abuela Tsunade está ahí arriba La abuela Tsunade ahí Con todo respeto Tiene 50 años en verdad Tan bravo como siempre Que levante la mano que quiera Fiel Tú siempre pensando en cober Fiel es el ramen Hiraya Escucha Ahora que estamos de vuelta La primera cosa que debemos hacer es visitar Tsunade ¿Naruto? ¡Oh! ¡La abuela Tsunade! ¡No! ¡Es tú! ¡Sakura! ¡Y a la abuela Tsunade! ¡Muy bien de verte nuevamente Naruto! ¡Wow! ¡No puedo creer que eres tú! ¡Ole! Así que de todos modos Esa es la forma que finalmente terminé mi entrenamiento con Pervy Sage Se le informa ¡No! ¡Es que también tuviste un tiempo bastante difícil ¿Eh? ¡Oh! Ahora que tomo una buena mirada Estás más alto De lo que me recuerdo ¿En serio? Más alto Y... Bueno... ¡Más alto y está buen horror! ¡Eso es seguro lo que está pensando! ¡Sakura! ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan quieto de repente? ¡Oh! ¡No! ¿Estás libre ahora mismo? ¡Oh! ¿Quieres una cita? ¡Quieres una cita! ¡Sí, supongo! ¡Pues un minuto! ¿Estás preguntando de mí en un fin de noche? ¡Claro que sí, Naruto! ¡Ahí, ahí! ¡Ligando desde llegar! ¡Suscríbete! ¡Pero te quiero ayudarme con algo! ¡Oh! ¿Está todo? ¡H Sé todo! No puedo hacer lo que te pido, Sakura. Solo diga la palabra. Bien, ven conmigo. ¡Claro que! Ahora, ¿cuánto más fuerte has tenido realmente? Creo que un pequeño test está en orden. Modo escenario. En el modo escenario avanzarás en la historia usando tu personaje para despejar casillas en el mapa del mundo. Hay distintos tipos de casillas como de evento o de misión. Si completas una casilla, aparecerá la siguiente. Las casillas completadas se señalan con una marca de validación. El porcentaje de completo que aparece en el mapa del mundo indica el número de casillas que has completado en el capítulo seleccionado. Cuando completes una casilla, podrás volver a jugarla tantas veces como quieras. Si dos casillas no están conectadas por un camino, no podrás ir a la segunda aún. A medida que vayas completando el juego, averiguarás cómo llegar hasta ellas. Pronto, ¿cómo lo descubrirás? Puedes abrir el menú, guardar... Los eventos son casillas en las que puedes disfrutar de historias llamadas de evento de conversación. Estas casillas se completan cuando finaliza el evento de conversación. Pergamino. En los pergaminos podrás ver información útil y adquirir cartas. ¡Carta de Iruka! Si tienes a Iruka, puedes hacer las misiones en fácil. Menú desbloqueado. Ya puedes ver carta de mapa. Ya puedes usarlo en modo dificultad. Las cartas de mapa se usan en el mapa del mundo. Utilizan así un casillas adecuado para activar sus efectos. Tesoros. ¡Oh! Carta de combate de Naruto. Asigna cartas de combate a tus personajes para incrementar su poder. El rango de las cartas oscila entre 1 y 5. Las cartas de combate con un rango de 2 son más o menos... ...puedan asignarse al personaje concreto. Niveles de habilidad... ...eh... ...vale... ...estado de cartas... ...Vamos a ponerle... ...aumento medio de chakra. Vale. Las misiones son casillas con dos partes. Una que tiene que cumplir un evento de conversación... ...y otra la que debe cumplir una misión. ¡Wow! Así que venga, vamos. ¡Prueba de fuerza! Apenas recién llegado a casa... ...Naruto se encuentra con Sakura. Sin embargo, Sakura ha estado pensando... Hmm... ...deberíamos salir y quedar por ahí más a menudo. Ir a tomar ramen. Bueno, pues... ...vamos a empezar a la acción. Naruto acepta la repentina invitación de Sakura. Ambos alcanzan su destino... ...la puerta principal de la hoja... ...la cual Naruto había atravesado instantes atrás. ¿Qué planea Sakura? El prólogo... ...Naruto regresa. ¡Prueba de fuerza! Ya que os estaréis aburriendo un poco... ...ya lo sé, yo también. ¡Sakura! 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 Espera, ¿qué hacemos aquí fuera? Bueno... ...no queremos que nadie nos moleste. ¿Huh? ¿Qué quieres decir? Ya está pensando mal. Ya está pensando mal. Bueno, si luchamos en la aldea... ...no crees que se armará... ...un gran revuelo. ¿Y si luchamos? ¡Estás locada! ¡No te voy a luchar! ¿Es lo que crees? ¡Date, Tanare! Sorry, Naruto... ...pero tiene que ser terminado. ... ... ... ... ... ... Que si, el seninfómano Que como una tío Erosenins, seninfómano El mirando pervertido en todas las versiones en la hostia Vale, pues vamos a empezar ya por fin Ya podemos manejar a los personajes Y bueno, pues vamos a Vamos a empezar ya con la acción Venga, vamos Hace tiempo que no lucha Repasemos los controles No te preocupes, voy a explicar Cuando juegues esta misión como vosotros Se dan la configuración de los controles Aprende a moverte Aprende a saltar Salto doble, pulsa X durante un salto Voy a dejar los controles para que los podáis ver XX se arremetía hacia delante Y si dejas el par Salto Se usa el botón X Continúa del padón Has dominado la acción Aprende a confirmar Purse a estar Tu, amigo, enemigo, jefe enemigo Destruir, camino bloqueado Destino, evento, derrota Tengo que recordar Tengo que recordar De mi posición Y de mis amigos Barra verde, la salud Barra azul, chacra Mantén el triángulo para cobrar chacras Círculo para atacar Guau, venga Guau, venga Ya ves Toma Toma, herramienta ninja Has dominado la acción Venga, quiero empezar a pelear Vale Activar técnicas secretas Necesitas más chacras Domina la acción Mostrada en pantalla Vale Técnica oculta Vale Vale Pues esto estaba la historia El prólogo y los controles Aprendo esa defensa De evasión R con defensa R más X Paso ninja Vale, o sea Defensa Vale R es para protegerse Y el paso ninja Es para Esto para esquivar Vendría muy bien Toma Toma Rasengan Tengo que cambiar la dificultad Difícil Jugaremos toda la serie En difícil Ah, ¿alguna misión Queréis Que la hagan Super difícil? Ninjas de la hoja Aniquilados Sabiduría Barra despertar Cuando la barra Esté llena La barra aumenta Mientras estás despierto Número de golpes Consecutivos Aumenta la barra Cuando vences a tus enemigos Porque a 100 derrotas Tu barra aumentará Véncelos a todos Venga Técnica secreta Como ya salió En aquel vídeo Venga, venga Ahí Venga, venga Ahí, ahí Toma Toma Tiene que lanzar a la puerta No puedo pasar Para pasar Me los tengo que cagar a todos Bien Bien derrotados Ahí, ahí La barra de despertar ¿Veis como aumenta? Gua, guau, guau Esto es Esto es la hostia Todos, todos caen Ante mí Venga, Naruto Ahí, ahí Tú que cazadas A mi shuriken, eh Mira A mi shuriken ¿Dónde está ¿Dónde está el que queda? Toma Has derrotado a todos los niños de la hoja La vaya caído Ya puedes continuar Ya puedes continuar Mira, el campo de entrenamiento Eh, utiliza los objetos Sí, hay que memorizárselo, eh Venir ante mí No podéis Bueno, por ahora Según aumenta la dificultad Y vaya procesando el juego Ya veréis como No puedo decir eso Oh, un destacamento Toma, técnica definitiva Guau, me encanta el Rasengan Doscientos enemigos Y tenemos la barra de despertar Pero la vamos a reservar Venga Has llegado a tu destino Si tu adversario Y tú realizáis una arremetida ninja A la vez activaréis un duro de arremetides Si eres el primero Introducir correctamente la combinación Indicada a la izquierda Dejarás inconsistencia Tiene otro adversario Venga ¡Naruto vs Sakura! ¡Ustras! ¡Vuela, hombre! Toma, verás el experta ¡Naruto! ¡Modo Naruto y mate! ¡цуpa! ¡Naruto! ¡Kate! ¡Toma! pero esta vez gano yo oh yeah vale, eh, rango S, rango S daño en rango A perfecto vale, hemos desbloqueado pedazos ahí, cuanto más alto es la dificultad más pedazos vale, perfecto eh, llevamos 19 minutos Sakura Faro no está disponible carta de combate de Sakura vamos a guardar aquí y dejamos, eh la mitad del prólogo por ahora si hombre pero me ha costado vale eh, lo dejamos aquí espero que os haya, os haya gustado y bueno que habrá más episodios y más novedades y además de otras cosas nuevas que seguirán saliendo poco a poco espero que os haya gustado muy buenas y hasta la próxima